Hola, ¿cómo estás? Pasa a la que fue tu casa y dime qué quieres aquí Donde dejaste todo, donde no tienes nada Habla, no llores, cuenta qué has hecho en la vida Hace tanto tiempo te fuiste dejando el hogar Que todo te dio Hoy has vuelto al hogar que abandonaste Mendigando un amor que ahora es ajeno Tarde te has arrepentido Pues al verte mi lástima me das Perdiste hasta el cariño de tu hijo Será mejor te vayas y no vuelvas más Amor, ¿por qué me has olvidado? Amor, ¿por qué me has engañado? Ayer te fuiste de mi lado Dejándome el corazón destrozado Y hoy me pides que te olvide Compréndeme, compréndeme Compréndeme, que no te puedo olvidar Dicen que el tiempo borra todo lo pasado Dicen que un nuevo amor Dicen que un nuevo amor hace olvidar al que se fue Compréndeme, compréndeme, que no te puedo olvidar Compréndeme, compréndeme, que no te puedo olvidar Cuando te recuerdo Con ciega ternura Me invade la pena Se llena mi vida De cruel amargura Te llevo en mi sangre Como una condena Y hoy en mi silencio Sufro la tortura De saberte ajena Más yo sé Que jamás Podrás borrarme De tu mente De tu cuerpo De tu vida Llorarás, llorarás Como estoy llorando Llorarás 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 Como estoy llorando Música Cuánto tiempo feliz Viví a tu lado Cuántos años de amor Juntos pasamos Música Y hoy que te encuentras lejos Solo me queda Llorar por ti Llorar por ti Por tu cariño Llorar por ti Llorar por ti Por tu cariño Ya no encuentro Entre mis caricias Tu ternura Música En mi alma Solo existen Amarguras Amor Ven devuélveme Tus besos Otra vez Que de tanto Llorar por ti Sin corazón Voy a quedar Que de tanto Llorar por ti Sin corazón Voy a quedar Música Sentí que el mundo Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras Se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Te di mi sangre Te entregué mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día Vele tus sueños Te cuide como una reina Y tu cruel truncaste Toda mi alegría Pero no importa Por lo que supe amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Música Como un rompecabezas Es nuestra historia Ninguno de los dos Somos culpables Te quise Y tu me amaste Dulcemente Y sin embargo Ya no somos nada Porque para sufrir Tanta amargura Porque te puso Dios En mi camino Porque si ya no es mía Tu hermosura Porque sigo pensando En ti cariño Porque si ya no es mía Tu hermosura Porque sigo pensando En ti cariño En el rompecabezas En el rompecabezas De la vida Sumidos Vivirán Nuestro secreto Tan solo quedará De aquellos tiempos La gloria La gloria de saber La gloria de saber Que fuiste mía A gloria de saber S sensible La gloria de saber